la justicia. Sí, hablemos acerca de la decisión que tomó efectivamente la la justicia ayer de decretar la medida cautelar de prisión preventiva, así lo solicitó del Ministerio Público, los creyentes, para Jeremy Rodríguez, un ciudadano chileno, de veinticuatro años, imputado por el crimen del sargento segundo de carabineros, Carlos Retamal. Este joven fue formalizado por los delitos de homicidio de policía en servicio, participación en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículo, y omisión de auxilio. Esos son los cargos que se le imputaron el día de ayer, siguen las diligencias, obviamente, él quedó detenido, que era lo que pedía justamente la la fiscalía, esto fue acogido por el tribunal. Rodrigo Pino, tiene más detalles, Rodrigo, te saludamos nuevamente, buen día. Sí, buen día, la noche de la jornada del miércoles, llegó Jeremy Rodríguez Carballo, de veinticuatro años, a dependencia de la policía de investigaciones en San Antonio. La PDI mantenía la mira a este joven y los registros de las cámaras de seguridad, por lo que fue citado a entregar su versión por la muerte del sargento segundo, calor damal, quien recordemos, fue golpeado en San Antonio, en el sector de Malvillas, todo esto en medio de una fiscalización por carreras clandestinas, sin embargo, esta persona nunca pudo declarar, porque sufrió una descompensación en el cuartel que derivó posteriormente en su aprehensión sin prestar testimonios concretos a la policía civil. La defensora penal pública de Jeremy Rodríguez, Carla Pérez, aseguró que su representado asistió para aportar antecedentes a la indagación, como había sucedido con dos de sus cercanos, pero que desconocía que era el principal sospechoso de esta investigación. Concurrió voluntariamente a la citación que le realizó la policía de investigaciones con su intención intención de prestar también toda la cooperación, cuestión que no se realizó porque el día de ayer, en hora de la madrugada, ni representado por su situación emocional, tuvo una descompensación de tal magnitud que tuvo que concurrir el SAPU a las dependencias de la policía de investigaciones. Según la fiscalía de San Antonio, Jeremy Rodríguez Carballo era un asistente habitual de las carreras clandestinas que se producían en este sector de Malvilla, incluso a través de sus redes sociales, dedicaba extensas publicaciones a este tipo de actividades. En la fatídica jornada del domingo, el imputado llegó acompañado de Cristóbal Guzmán a bordo de un Nissan Sentra B-16, que mantenía en cargo por robo desde el veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno. Un llamado al Fono uno tres tres alertó sobre lo que ocurría nuevamente en este lugar, por lo que una pareja motorizada de carabineros se instaló a unos doscientos metros de lecho con medidas de seguridad para instalar conos, encender las serenas, para disuadir a los concurrentes y anotar las placas patentes para posteriormente hacer efectivas las respectivas multas. En ese escape de estos cerca de setenta vehículos, Jeremy Rodríguez le solicitó a su acompañante una botella y recibió una de plástico para arrojarse la carabineros. Ante la negativa, buscó un fierro que mantenía en su poder y de acuerdo a una investigación que ha expuesto el Ministerio Público, lo lanzó en dirección a los uniformados cuando se desplazaba a cerca de noventa kilómetros por hora. El elemento contundente se incrustó en el pómulo derecho del sargento Ratamal, quien cayó al suelo, y uno de los testigos pensó que el policía había caído exageradamente. Así lo relató el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Osandón, leyendo parte de la creación de este testigo. Voy para mi tía, parece que le pegué al Paco. Yo le dije, este se había caído, y él me dijo que se lo había pegado en el casco, que tuvo que haber quedado aturdido. Quedamos que nos reuníamos en Puangue, en la casa de la abuela del Polola, y a las dieciocho cuarenta y cinco me encontré con Jeremy, y él me dice que le había pegado al Paco. Le pregunté que cómo, y me dijo con un fierrazo, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto su auto, y que ese se lo había lanzado. Jeremy Rodríguez fue formalizado en la jornada de ayer por los delitos de homicidio de carabineros en servicio, participación de carga clandestina con resultado de muerte, receptación de vehículo, y omisión de auxilio, declarándose su prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y estableciéndose un plazo de investigación de ciento veinte días. El juez Felipe Contreras, de Juzgado de Garantía de San Antonio, concedió los solicitados por los querellantes, afirmando que existen indicios de un dolo eventual. Pretender aceptar este resultado como posible, como ya se adelantó, no puede eliminarse por una confianza irracional, insensata o infundable que el resultado no iba a ocurrir, ya que específicamente, en este caso, como varias veces ha indicado, se lanzó un objeto metálico, específicamente un fierro a velocidad, un auto móvil en movimiento. Por lo anterior a juicio de este juez, al menos, habrían antecedentes vinculados con un dolo eventual. En medio de esta investigación, se contaban con registros audiovisuales del vehículo de Jeremy Rodríguez, también del arma, o este fierro con el cual se agredió a este carabinero. Faltaba encontrar el automóvil, no había sido ubicado, sin embargo, en las últimas horas, luego de la formalización de cargo, se pudo encontrar este vehículo, que va a ser sujeto a análisis más detallados por parte del laboratorio criminalística de la Policía de Investigaciones, que son antecedentes claves en torno a esta investigación. Por lo pronto, Rodríguez fue trasladado hasta el recinto penal de Santiago uno, y ya contaba, de acuerdo a la información, con antecedentes policiales previos, el año dos mil diecinueve fue prendido por posesión de munición y hurto agravado, el año dos mil veinte por lesiones leves e infringir medidas sanitarias, y el año dos mil veintiuno por un hecho que no constituyó delito. En todo caso, al momento de su detención, no contaba con antecedentes penales pendientes. Vivo, vio, la radio. Rodrigo, aquí hay varias cosas. Primero, es brutal la declaración o los detalles que entregó el fiscal Osandón durante la formalización, pero segundo, el ánimo de esconderse, porque primero, la petición, dice el fiscal, de bajar todos los videos, de hecho, hay algunos que todavía no se pueden recuperar, pese a que habían sido subidos a redes sociales, y lo otro, que el auto apareció este Nissan B-16, pero que apareció pintado, o sea, aparentemente lo trató de camuflar el auto, lo cual muestra su, bueno, su posición, digamos, quería arrancar de la justicia. Así es, de hecho, parte de este antecedente que era clave en poder vincular a Jerry Rodríguez con el ataque, con consecuencias fatales en contra el sargento segundo, Carlos Damal, eran las imágenes que se habían obtenido, no solo por redes sociales, sino también a través de cámaras de seguridad de empresas cercanas del vehículo sospechoso de donde se había lanzado el objeto, que era este Nissan color blanco, pero que tenía una particularidad, tenía su portapaletas pintado color rojo, y en eso coincidían no solamente las imágenes, sino también la versión de cerca de 26 testigos que declararon ante el Ministerio Público previo a la detención de Jeremy Rodríguez. Entonces, cuando no se ubicaba este vehículo, era efectivamente una pista que era un cabo importante que se tenía que amarrar en torno a esta investigación. Fue encontrado este vehículo, y como tú lo señalabas, se encontró con este detalle, que efectivamente se le pintó el portapaleta del mismo color que tenía el vehículo, en decir, blanco, ocultando este color rojo, lo que obviamente apunta un antecedente más a la investigación de que esta persona efectivamente sabía lo que había hecho, y en definitiva intentó ocultar evidencias concretas, no solamente a través de borrar algunos videos de imágenes de cámaras de teléfono, particularmente asistentes a este evento, sino también ocultar la evidencia clara que era este vehículo. Afortunadamente fue encontrado, y el fiscal decía ayer que va a ser clave los peritajes de este automóvil porque son los antecedentes concretos. Hay registros de cámaras, hay testigos que lo apuntan directamente con el vehículo del cual se lanzó este objeto, y efectivamente este vehículo era el que conducía Jeremy Rodríguez, que a esta hora se transforma en el principal sospechoso de este ataque, de esta agresión, con consecuencias fatales. Hay dos testimonios de personas, uno de ellas que incluso acompañaba a Jeremy Rodríguez al entero del vehículo, y que prestó esta declaración en contra de esta persona, y que va a ser contestada posteriormente, y lo que va a ser es juicio oral en contra de este hombre de 24 años. Por supuesto, la investigación continúa. Hay una parte que me gustaría destacar como positiva, eso sí, y para relevar además la labor de carabineros, porque ayer se destacaba en medio de la audiencia que los carabineros llegaron efectivamente a hacer el control por el que le solicitaron. Dos carabineros con 70 autos. En su moto, claro, siempre van en pareja, ¿no? Se hablaba entre 50 a 70 vehículos que estaban participando de las carreras clandestinas, pero bueno, ellos van a hacer su trabajo, a hacer el control, y ayer lo que se destacaba es que antes de que ocurriera finalmente el asesinato, el hecho fatal, ellos alcanzaron a tomar las patentes de varios de esos vehículos que estaban participando de la carrera clandestina o las carreras clandestinas. Entiendo que eso también, bueno, es positivo, cumplieron finalmente con su labor, a pesar de lo que les sucedió, el costo de la vida de uno de ellos, y entiendo también, me imagino que va a ser parte de la investigación, porque esas personas también tienen que ser sancionadas, todas ellas. Claro, de hecho, estos antecedentes aportaron en la investigación, porque en el momento de estos carabineros están notando las patentes, las registraron en estas tabletas que ellos cuentan para poder hacer los registros de placas patentes, y esas placas patentes se fueron el pie inicial para poder iniciar toda la investigación de la búsqueda de este vehículo. Se dio con las placas patentes de los vehículos que habían participado en las carreras, se tomó contacto con los conductores, y en medio de esta investigación, estas personas aportaron antecedentes respecto de quienes asistían a estas carreras clandestinas en el sector de Malvilla, si habían grupos de contacto que entregaban información, imágenes respecto de estas competencias, y estos elementos fueron claves para poder dar precisamente con este vehículo esteniza en blanco, que posteriormente fue registrado en cámaras de seguridad de empresas cercanas, y permitieron precisamente detener finalmente al principal sospechoso la agresión en contra de Sargento Retamal. Gracias Rodrigo. Gracias Rodrigo. Buenos días. Hay que. Hasta pronto. Hay que agregar varias cosas, lo primero, me entraba a la cabeza, algo pasa con estos señores de los, de las carreras, de estos piques, donde hay apuestas, evidentemente, a ver, la delincuencia campea ahí. Me estaba acordando el caso de, los auditores lo recordaban, de Hernán Calderón también, o sea, después terminó apuñalando hasta el padre, o sea, yo creo que va a haber que investigar a raíz de lo que tú decías, Caterin, no solo investigar a través de esas patentes, que era el dato que daba Rodrigo Pino, sino que hay que investigar también quiénes son, quiénes son estos señores que van a apostar en estas carreras ilegales. Ayer mencionaban en Peñalolén, en San Bernardo, en la comuna de Vitacura, también se produce en lo barnetchea, también se producen estas carreras ilegales. ¿Quiénes son estos señores? ¿De dónde sacan la plata para esos autos? ¿Tienen nexos con narco? ¿Con qué? Bueno, al ser una actividad ilegal, obviamente, que todo lo que gira en torno a ella también tiene ese tenor, obviamente, y todo lo que está ahí es cada vez más complicado, estamos hablando de una serie de delitos, uno más complicado que el otro. Ahora, yo destacaba esa parte como positiva dentro de lo terrible que ha sido la situación, porque constantemente se cuestiona el trabajo de carabineros de no asistir a los lugares en donde se los llama, pero es un asunto de falta de recursos, no de voluntad. Ahora, ellos van, y a pesar de lo que ha sucedido, hay un cumplimiento finalmente de su labor, y eso es muy destacable. Y segundo, porque también siempre se cuestiona el que no se trabaja de manera coordinada entre las policías. Hay que decir que esta investigación fue resultado de un trabajo interdisciplinario de equipos de la Policía de Investigaciones, liderados por la Brigada de Homicidios, la BH, que se abocó a este homicidio también del OS9, y la CIP, que son de carabineros que pesquizan, o pesquizaron más bien, esa carrera, la carrera clandestina. Las primeras pistas del caso partieron de los recopilados por la propia víctima y su compañero de patrulla, como tú decías, Katherine, carabinero Nicolás Molina, estacionando sus respectivas motos al inicio del grupo de autos de la carrera clandestina, dejándoles paso para que se disolviera la reunión de competidores y el público que llegó al lugar. Anotaban, vamos, carabineros, las patentes de los vehículos que escapaban cuando Retamal fue atacado. Molina registró los datos claves que permitieron ubicar el vehículo del que se arrojó el fierro, maletera roja, parachoques negros, y un tubo de escape suelto. Y esto ayer se exhibía en la en la audiencia, compartimos con ustedes imágenes en biobiotv.cl, estos antecedentes fueron complementándose con videos, con fotografías de las redes sociales, hay un video de una cámara de seguridad de una empresa que captó, aunque de lejos, el momento que es clave, efectivamente, un poco difícil verlo, pero en el penitaje así se obtuvo, cuando el Nissan Blanco se acerca al policía motorizado y él cae desplomado, que es el momento en que se lanza finalmente ese fierro. No se ven en detalle el impacto del fierro, pero se entiende que es el orden correlativo de los hechos. Todo esto que mencionábamos permitió ir perfilando los vehículos involucrados y sus conductores, hasta que uno de ellos, Marco Antonio Aguilera Sánchez, dijo haber visto tras el incidente al Jeremy Alchón, el chofer del auto y su acompañante. La policía aún busca el video que este último dijo haber grabado durante el ataque al sargento, aunque su declaración y la de Aguilera establecieron la dinámica de lo que habría ocurrido. Rodríguez, que había escapado fuera de la región de Valparaíso, optó por presentarse voluntariamente ante el cuartel de la policía de investigaciones de San Antonio, como ya hemos estado revisando, al ser citado a declarar durante la madrugada del día jueves. Bueno, ayer se realizó el funeral del sargento segundo de carabineros Carlos Retamal, esto fue en el cementerio municipal de Melipilla. A la ceremonia asistió la ministra del interior y seguridad pública, Carolina Atuá, quien señaló que el gobierno no tendrá ninguna vacilación en dar seguridad a la población y apoyar a las instituciones en este objetivo. Carla Padilla tiene el informe. En horas de la tarde se desarrolló ayer el funeral del sargento segundo de carabineros Carlos Retamal, quien falleció luego de ser golpeado durante una fiscalización de una carrera clandestina en San Antonio. La ceremonia comenzó a las tres de la tarde en el cementerio municipal de Melipilla, donde se presentaron familiares, funcionarios de la institución y de las fuerzas armadas, el general director de carabineros Ricardo Yáñez, y la ministra del interior Carolina Toá. Juan Carlos Retamal, padre del policía, sostuvo que algunas señales que han dado autoridades de gobierno no han sido las mejores, como destacar la figura del perro conocido como Mata Pacos, y una canción de la banda fiscal es Adoc. Además, agregó que le solicitó al ejecutivo mantenerse al margen de la ceremonia. Cuando resulta que las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro Matapaco, cuando resulta de que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces se han ido trastocando valores, y esos valores que se han trastocado son los que le hacen daño a la sociedad. La ministra del interior y seguridad pública, Carolina Toá, abordó las críticas del padre del sargento Retamal, y señaló que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tendrá ninguna vacilación en dar seguridad a la población y apoyar a las instituciones en este objetivo. Además, la secretaria de Estado sostuvo que se pudieron dar muchas declaraciones en el pasado, pero que ahora las autoridades tienen responsabilidades que deben cumplir. Quiero decir, claramente, todos hemos tenido declaraciones en la vida. Cuando estamos ejerciendo estos cargos, tenemos responsabilidades, y tenemos que responder por ellas. Y en el caso del gobierno del presidente Boric, no va a haber ninguna vacilación, ninguna duda, respecto a nuestro rol en dar seguridad a la población. El general director de Carabineros, Ricardo Yañez, señaló que la investigación que se ha realizado hasta el momento es un bálsamo al dolor que se tiene por perder un integrante de la institución. Pero trae un poco de donzuelo a su familia y a nuestra institución. Así que esto viene a ser un bálsamo al dolor que ha significado la pérdida de un camarada, pero también da cuenta de que las instituciones funcionan. En el norte del país, el presidente Gabriel Boric indicó que Carabineros tiene todo el respaldo del gobierno y que están dispuestos mayores recursos para el funcionamiento de la institución. Ocho de la mañana.